Planificación DUA y ERCA más fácil. Hola educadores, en este vídeo revelaremos cómo la estrategia de planificación ERCA, experimentación, reflexión, conceptualización y aplicación impulsada por la metodología DUA, diseño universal del aprendizaje y generada con inteligencia artificial de Chagipiti, puede revolucionar tus planificaciones. Aprende a crear experiencias de aprendizaje inclusivas y efectivas y transforma la educación con tecnología innovadora. ¡Comencemos! Vamos a ir al buscador de Google, escribimos ChatGPT. Bien, seleccionamos la primera opción. Aquí nos está visualizando esta ventanita. Si deseamos, la dejamos desde en español o en inglés. Cualquiera de los dos funciona perfecto. Vamos aquí a empezar ahora. Muy bien. En esta ventanita, nosotros ya tenemos la herramienta abierta. En la parte de abajo, vamos a escribir el PROMP. ¿Qué es el PROMP? El PROMP son las instrucciones que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos presente determinada información. Muy bien, entonces, yo vengo y tengo aquí el siguiente texto. Dice, actúa como un docente experto en emprendimiento y gestión. Genera una planificación microcurricular de 40 minutos para estudiantes de primer año de bachillerato de Ecuador. Con el tema conceptos financieros básicos, utiliza la estrategia de planificación ERCAMP a partir de la metodología DUA. Para generación de recursos, actividades de evaluación y la clase debe tener momentos didácticos, inicio, desarrollo y cierre. Genera la planificación microcurricular completa. En el encabezado de la tabla debe ir momentos didácticos, recursos, actividades de evaluación, la metodología DUA, especificar a qué principios y pautas pertenecen dentro de la estrategia ERCAMP. Experimentación, reflexión, conceptualización, aplicación en formato DETA. Damos clic encima del icono de la flechita para arriba y comenzará a generarse. Como observan, la información aparece ya en tipo tabla. Bien, entonces tenemos el momento didáctico, los recursos, las actividades, la metodología DUA y asimismo la estrategia ERCAMP. Si ustedes observan aquí, es una tabla súper sencilla de entender. Y usted como docente ya tiene cada uno de, en este caso, de las estrategias y la metodología en la cual usted va a trabajar. Muy bien, miren, aquí está, de esta forma, la parte de experimentación. Tenemos también la reflexión, conceptualización y la aplicación. Y en la parte de abajo tenemos un poquito ya más detallada, de una forma conceptual. Ya, entonces esto podemos hacer un complemento en nuestra planificación. Bien. Simplemente, este cuadrito o esta tabla, podemos des... Seleccionar. Yo voy a copiar, control C. En un documento de, en este caso de Word, simplemente... Bien. Entonces, aquí hemos pegado la tablita que nos generó ChatGPT. Con todos los requerimientos que nosotros necesitamos para nuestra planificación. Hay que tomar en cuenta que el prompt, que lo voy a dejar en la parte de abajo de la descripción, sirve para cualquier aplicación de inteligencia artificial. No solamente para ChatGPT, puede ser para PenPlexity o alguna otra aplicación. Entonces, eso es todo amigos. Ahí lo tienes. La estrategia ERCA combinada con la metodología DUA y la inteligencia artificial de ChatGPT puede transformar tu enfoque educativo. No olvides aplicar estos conceptos en tus planificaciones de clases y compartir tus experiencias. Suscríbete para más contenido innovador de tu interés. Hasta la próxima.